Buenas tardes. En nombre del Banco Interamericano de Desarrollo, queremos darles la bienvenida al evento COVID-19 y la nueva normalidad tecnológica. Una charla entre el presidente del BID, Luis Alberto Morello, y Brad Smith, presidente de Microsoft, que van a hablar de cómo la tecnología está reformulando el trabajo, las economías y la vida durante la pandemia, y qué es lo que queda por venir. El evento va a ser en inglés con interpretación en español. Por favor, envíen las preguntas a paulc.org. Presidente Moreno, adelante, por favor. Bueno, buenos días a todos y muchas gracias por acompañarnos y, en especial, es un honor para mí, una enorme alegría darle la bienvenida virtual al presidente de Microsoft y un muy buen amigo mío, Brad Smith. No hay mejor invitado para hablar del tema que nos convoca el día de hoy, que es el COVID en esta nueva normalidad tecnológica que es el señor Smith. Como saben, Microsoft ha forjado esta nueva normalidad tecnológica que te estamos dando antes de la pandemia y, sin lugar a dudas, es fundamental el rol que desempeña en lo que queda por venir. Nos emociona mucho porque hoy vamos a hablar de algo que está en el núcleo y el trabajo que hace el BID y, sobre todo, el Microsoft. Me complace anunciar que tenemos una nueva iniciativa para combinar no solamente los conocimientos técnicos del BID, sino los conocimientos tecnológicos, sino los conocimientos de Microsoft para trabajar en este tema en América Latina y el Caribe. Microsoft va a aportar 450 mil dólares anuales, lo cual nos va a permitir concentrarnos en varios proyectos replicables de alto impacto en este año. Vamos a colaborar con Mapa Inversiones y déjenme dar un paso atrás y explicarles que hace 10 años hubo un enorme terremoto en IT y Microsoft quiso elaborar algo rápidamente y crearon este mecanismo de mapeo que lo que hace es ayudar a los donantes a ver cómo se están desembolsando los fondos. Y gracias a eso Microsoft luego trabajó más en esta aplicación y junto con nosotros, con el BID, pudimos hacer un rastreo de los gastos públicos que actualmente se están utilizando en los países. Y esto es un gran ejemplo de la adaptabilidad y la innovación. Por ejemplo, el caso de Paraguay, asumieron la iniciativa, están siguiendo otros países y estos esfuerzos se vieron reconocidos a nivel mundial por los medios de comunicación y los oficiales de seguridad y expertos en temas de anticorrupción. Es fundamental este tema para la gente del pueblo de la región y la gente que no confía en nuestros gobiernos y crea que este es el mayor desafío que tenemos como países. Estos problemas son más importantes todavía en esta época del coronavirus en que los recursos públicos tienen que rendir más que nunca. A nivel mundial vimos que la corrupción puede desviar recursos preciados en temas de... y socavar la confianza del público en los gobiernos. Entonces me entusiasma ampliar esta alianza porque la tecnología es fundamental para los gobiernos y los ciudadanos porque pueden tener mejor información y más información y también puede ayudar en la creación de muchos de los programas que tienen que ver con subsidios, donaciones y distintos fondos, distintas formas de financiamiento que pueden utilizar los gobiernos en el hemisferio. También quiero mencionar que Microsoft fue la primera empresa del sector privado con la que nos asociamos con un memorando de entendimiento y elaboramos no solamente esto sino muchas alianzas también además de memorando. Hace unas semanas lanzamos DigiGov que es una plataforma que elaboró Everest en la nube de Microsoft que ayuda a los gobiernos de toda América Latina a seguir los trámites administrativos y las transacciones públicas cuando el trabajo está limitado cara a cara y esto ha sido sumamente útil. Estas herramientas son un ejemplo de esta nueva normalidad tecnológica que está adaptando el mundo en el contexto de esta pandemia y también hay muchas otras aristas que contemplar. El tema de hoy que es muy amplio tiene que no solamente de acelerar la transformación digital sino hasta dónde va a llegar sino el futuro del trabajo. Se habló mucho en economía, nosotros hicimos mucha investigación en el banco pero nuevamente esto se va a haber acelerado por la COVID y al igual que antes tenemos que ver cómo va a trabajar la gente, qué cambios va a haber que hacer y el nexo entre la seguridad y la privacidad que es algo que obviamente todas las empresas de tecnología están tratando de abordar y por último todo esto tenemos que ver cómo puede jugar un papel en América Latina y el Caribe. Entonces tenemos una agenda muy completa para la próxima hora y es un enorme placer para mí darle la bienvenida a Brad a quien le cedo el uso de la palabra para que comience este diálogo. Bueno muchas gracias, gracias por la oportunidad y quisiera comenzar por agradecer ampliamente por todo el trabajo que hizo el BID y por su liderazgo personal en este sentido para combatir la corrupción. Sé que usted está trabajando en este tema desde hace varios años y para nosotros en Microsoft es uno de los temas más importantes de la década. Sé que vamos a hablar un poco más de este tema pero creo que es una de las mejores maneras de gestar una alianza a largo plazo y duradera entre Microsoft y el BID. Es un placer para nosotros ser parte de este evento el día de hoy. Muy bien Brad. Bueno a ver tú hiciste muchas cosas con empresas de educación etcétera pero concentrémonos ahora en las pymes que son la principal fuente de empleo en toda América Latina y cómo hacemos para que adopten estas nuevas tecnologías y cuál le parece que son algunas de las opciones que se pueden implementar en estas áreas que van a ser va a ser clave no solamente para América Latina sino en realidad en todo el mundo para que puedan reactivar el el frente laboral. Bueno lo primero que estamos viendo en plena pandemia por la COVID es la necesidad de que más empresas pequeñas y grandes sobre todo la pequeña empresa que encuentren maneras nuevas de realizar actividades de manera remota. Todavía estamos en un momento en que los países están en cuarentena o aislamiento avanzan y retroceden e incluso cuando uno pasa a otra fase no puede suponer que va a quedar ahí. Entonces es fundamental que las empresas puedan poder trabajar con tecnología digital mucho más que hasta ahora. Ahora hasta cierto punto hay empresas que están conectadas con banda ancha y otras que no. Y eso es una decisión de la empresa y es un reflejo de la de si cuentan o no con la infraestructura para hacerlo. Y en Microsoft como empresa tenemos que trabajar con ambos contextos es decir si una empresa se encuentra en un lugar que tiene acceso a bando ancho de banda económica y de buena calidad obviamente facilita que utiliza nuestros servicios basados en la nube más reciente pero hace no mucho no había mucho ancho de banda y que como empresa nos habíamos concentrado en la computación híbrida es decir en un centro de cómputos y por otro lado en la propia unidad del propio servidor e incluso nuestra visión tecnológica a largo plazo es lo que denominamos una nube inteligente es decir con inteligencia incorporada pero también con muchos dispositivos periféricos inteligentes que tengan esta esta potencia que sean más pequeños y más remotos entonces lo que tenemos que hacer es trabajar con las empresas con mucha rapidez para acelerar esta adopción de la tecnología digital y hacerlo en la periferia o en la nube y que tengan las aptitudes sus empleados para usar esta tecnología a diario entonces cuando combinamos todo esto tenemos el tema de infraestructura y el ancho de banda tenemos por otro lado el tema del despliegue para las empresas en sí y por otro lado tenemos el tema de las aptitudes o los conocimientos que nos afecta a todos obviamente como personas y como empresas bueno hay varias partes de la respuesta que me interesa si quería volver al tema de las aptitudes de los conocimientos lo 21 pero antes de eso lo que yo veo muchos países de américa latina que si uno va a la capital por lo general si tiene acceso a algún tipo de ancho de banda pero a medida que se va alejando de estas grandes urbes empiezan a ver una descenso marcado y si tiene acceso a ancho de banda la conexión es muy costosa y muy lenta entonces de cara al futuro claramente lo que la gente tiene que hacer sobre todas las zonas más alejadas de la ciudad de las zonas verdes que le llamamos donde es más fácil por lo menos parar los contagios y la propagación del virus que les parece que puede hacer el gobierno para acelerar esa penetración del ancho de banda nosotros hicimos mucho trabajo analítico del hecho que demuestra que por ejemplo por cada 10 por ciento de aumento en ancho de banda en un país puede recibir un aumento del 35% la productividad solamente el tema de la productividad ya estaba presente antes de la cob y a través del teletrabajo hay un enorme trabajo en la productividad entonces la pregunta es si tuviera la oportunidad de tener al ministro de comunicaciones o al jefe de estado cómo deberían para hablar del tema no cómo les parece que deberían implementar esta aceleración que va a ser importante para los distintos sectores de la educación la salud etcétera bueno el tema del aumento del ancho de banda las zonas rurales ha aumentado marcadamente y es un diálogo que hemos tenido como empresa que yo he tenido personalmente con jefes de estado y otros ministros de américa latina creo que lo clave en la clave en primer lugar es reconocer es que la tecnología inalámbrica siempre es más rápida y más económica de desplegar que cualquier tipo de tecnología que exige enterrar un cable o conectar algún tipo de poste esto es desde hace cientos de años lo vimos para la electricidad lo vimos con las líneas telefónicas y que fue mucho más difícil llegar a todos con radio o televisión porque la radio la televisión se propagaban de manera inalámbrica bueno cuando analizamos la tecnología de ancho de banda que tenemos hoy por hoy uno puede elegir en la tecnología alámbrica o inalámbrica desde hace 10 años la gente mayormente empezó a pensar en los cables de fibra óptica como como el estándar el patrón oro y pero es sumamente costoso y francamente prohibitivo realmente para zonas rurales incluso en los países desarrollados entonces qué se hace bueno lo interesante es que en el transcurso de la última década se ha habido enormes avanzos en el espacio blanco de tecnología que es tecnología inalámbrica que usa la misma parte del espectro que la televisión terrestre usa desde hace mucho tiempo entonces pensemos por ejemplo cuando éramos chicos en la década del 60 o los 70 o incluso en las zonas rurales más reciente todavía la gente podía conectarse con una antena a la señal de televisión porque la parte del espectro que usa la televisión básicamente utiliza señales para que recorran largas distancias por encima de montañas árboles bueno de ese espectro queda bastante disponible como para poder destinarlo a la conectividad de ancho de onda o sea que la tecnología ha madurado y lo interesante es que hay gobiernos en américa latina que recientemente estuvieron en la vanguardia de la adopción de este espectro de espacio blanco de la televisión para llegar a zonas rurales en colombia por ejemplo estamos trabajando con el gobierno en una iniciativa que comenzó el año pasado para llegar a llevarle ancho de banda 4 millones de personas nuevas en zonas rurales mayormente entonces creo que hay lo que hay que pensar es en acelerar este tipo de uso del espectro de la tecnología del ancho de bando de banda de acá unos años bueno quizás ya tengamos satélites y tener una segunda solución inalámbrica también pero creo que tenemos que cambiar de mentalidad y no pensar en cables bajo tierra como manera de conectar a todos los pueblos o aldeas de américa latina del mundo para el caso y cuando piensa en la pequeña empresa como estábamos diciendo antes y el desafío entre la conectividad y el ancho de banda como ve la posibilidad de incorporar a más empresas pequeñas para que puedan utilizar mejor el ancho de banda y que deberían hacer primero bueno la primera pregunta para cualquier empresa es lo obvio decir que opciones de conectividad existen a ver usted no se puede usar algo que no existe no y este es un buen momento de informarse de averiguar porque me parece que en muchos lugares lo que existía lo que existe a julio del 2020 es mejor de lo que existía a julio del 2019 entonces ese sería el primer punto de partida para empezar a indagar sobre la conectividad lo segundo es ver cómo optimizar el uso de la infraestructura existente obviamente es un análisis costo-beneficio que tiene que hacer cada una de las empresas pero es cada vez más difícil tener una empresa y llevarla adelante sin tener algún tipo de conexión de alta velocidad y una vez que uno tiene una idea de lo que existe en cuanto a infraestructura tiene que hacerse la siguiente pregunta y es cómo hace uno para transformar a su empresa para pasarla al plano digital es decir y de manera sencilla no porque obviamente una pequeña empresa no va a tener acceso a un plantel de técnicos y de informática entonces tienen que hacer tienen que poder hacer venta a los clientes brindarle apoyo a los clientes y sobre todo en la parte de comercialización y venta las empresas pequeñas pueden llegar a un segmento mayor del mercado en el campo del análisis financiero hay muchas oportunidades de lograr más eficiencia y más precisión y mejores predicciones para las pequeñas empresas y luego la gente puede decidir lo bueno es que la misma tecnología por lo menos en grandes a grandes rasgos es lo mismo que se usa para una computadora portátil o de escritorio entonces si pueden pasar la mayor parte de información a la nube obviamente que les va a dar más flexibilidad y más seguridad pero aunque no tengan conectividad a la nube no es el mí el fin del mundo hay muchas otras opciones que pueden adoptar voy a hacer una pregunta que sé que microsoft está haciendo desde hace mucho tiempo ustedes siempre se concentraron en cómo replantearse el tema de la educación y cuando pensamos hoy por hoy en cómo va a ser el nuevo contrato social claramente una de esas verticales uno de los componentes clave va a ser obviamente la educación yo lo veo con nuestro personal y la gente que tiene hijos que no pueden ir a la escuela bueno van a tener que limitarse a trabajar desde la casa y son todos campos que no ayudan necesariamente todos aspectos que no ayudan al crecimiento económico porque la gente no puede hacer mucho más trabajar desde la casa obviamente es parte de la respuesta pero además la gente tiene que poder liberar todo este energía que tiene entonces cómo están pensando en este momento con toda la experiencia todo el acervo de conocimientos que han acumulado a lo largo de los años en las aulas y cómo concibieron la conectividad entre alumnos y maestros cómo ven los cambios que puede qué tipo de cambios creen que pueden introducir de cara al futuro bueno lo primero que me parece que vale la pena es es decir que la COVID 19 creó una crisis mayor para la educación que prácticamente cualquier otro aspecto de la sociedad y cuando uno piensa en retrospectiva los últimos 20 años nos dedicamos a pensar en cómo incorporar más tecnología en las aulas y también cómo utilizar la tecnología digital para conectar por ejemplo a los padres o a los niños en los niños en la edad escolar después del horario escolar con recursos para que puedan estudiar y seguir aprendiendo pero de repente de la noche a la mañana a nivel mundial tenemos que solucionar un problema que no se nos había planteado siquiera que es pasar toda la educación al plano digital y me parece que ha habido una curva de aprendizaje muy marcada en esto lo primero que está viendo la gente y no sorprende es que este tipo de experiencia digital es más fácil para los los alumnos los alumnos de mayor edad en contraposición a los más pequeños enseñarle a un niño de 5 años es muy diferente enseñarle a un niño de 10 en misión imposible prácticamente enseñarle un niño chiquito es sumamente difícil entonces lo que estamos viendo es que las escuelas están planificando cómo reanudar la actividad escolar en septiembre en el hemisferio norte y van a priorizar obviamente incorporar primero a los niños más pequeños al aula y si no tienen lugar para todos los alumnos para preservar la distancia social los alumnos de mayor edad van a aprender desde la casa entonces eso es un componente fundamental del aprendizaje que es un reflejo de la tecnología y sinceramente de la humanidad en sí eso demuestra que hay determinadas cosas que se pueden hacer con la tecnología y determinadas cosas que directamente prácticamente imposibles entonces a pesar de que yo vengo de una empresa de tecnología me parece que siempre es importante poner los pies sobre la tierra y ver cuál es el problema que estamos tratando de resolver al nivel humano y ver cuáles son las alimentaciones de las limitaciones de la tecnología y luego tratar de ver cuál es la mejor manera de aprovechar la tecnología para resolver este problema de la mejor manera posible y me parece que hay un par de aspectos que están surgiendo como lecciones importantes primero rápidamente estamos innovando con estos productos en los equipos de Microsoft con miras a hacer que el aula sea una experiencia mejor para los alumnos que tienen que estudiar de manera virtual hasta hace unos días por ejemplo hace unos días y revelamos un nuevo modo que se llama juntos en vez de cada uno esté en su recuadro utiliza los fondos virtuales y los hace parecer que están en una silla sentadas en una silla en un aula para tratar de que la experiencia sea un poquito más natural estamos agregando características para que los docentes tienen tengan más posibilidad de recibir retroalimentación de los alumnos y conectarse mejor con ellos una de las cosas de las que hablo constantemente con gente de todo el mundo es que cuando habla de docentes o profesores a nivel universitario hay dos problemas que resaltan más que nada y es que les está costando mucho evaluar cómo están rindiendo los alumnos y también les está costando mucho evaluar auto evaluarse no entonces cuanto más podamos mejorar la tecnología para poder afianzar estas conexiones con innovación mejor me parece que vamos a estar ahora en definitiva hay que tener presente que esto es un hecho de la vida y es que el alumno incluso en un centro urbano no se puede conectar si no tiene un dispositivo para hacerlo o si la familia del alumno no tiene conexión a banda ancha entonces tenemos una enorme división digital y vamos a tener que acelerar nuestras iniciativas incluso en las zonas urbanas para atender las necesidades también pero lo bueno de todo esto es que estamos avanzando rápidamente la tarea abrumadora que nos queda por delante es que claramente esta es la crisis educativa más aguda que hemos afrontado como planeta en nuestra vida fascinante lo que dice no puedo evitar mientras lo escucho plantearme lo siguiente a ver estamos saliendo lo que de lo que parece en américa latina y en otros en otras regiones también como un enorme enorme crisis de desempleo hay muchas empresas grandes eeuu que han tenido que despedir a mucha gente simplemente porque no tienen suficiente trabajo y sin embargo probablemente va a haber nuevos tipos de trabajo que van a exigir nuevos tipos de conocimientos técnicos que es otro ámbito que me parece que también se están planteando pero yo lo estoy escuchando ustedes dice bueno somos los más los mayores los que vamos a tener que aprender estas nuevas herramientas como están pensando en estas nuevas en estas nuevas aptitudes del siglo 21 llamémosle constemos sea ciencias tecnología ingeniería y matemática que puedan difundirse y lo que va a tener que aprender la gente que al mismo tiempo exige algún tipo de pasantía en una empresa para que puedan aplicar estos conocimientos y y tener una experiencia práctica hace dos semanas lanzamos una iniciativa a nivel mundial como empresa y lo que podemos hacer es que hacer capacitar a unas 25 millones de personas en temas digitales en todo el mundo y nos estamos concentrando en algunos aspectos en primer lugar tratar de tener conciencia plena del tipo de problema hay un enorme pico de desempleo a nivel mundial y calculamos que vamos a ver unas 250 mil millones de personas que van a quedar sin empleo a lo largo del año 2020 entonces es un problema gravísimo lo que hicimos lo que hicimos con linkedin porque linkedin es parte de microsoft es extraer datos de linkedin linkedin cuenta con más de 650 millones de afiliados a nivel mundial entonces le da mucha visibilidad al tipo de trabajo que está buscando la gente el tipo de trabajo que los empleadores quieren contratar y el tipo de de aptitudes o conocimientos que buscan los empleadores en las personas que quieren contratar entonces por eso digo tenemos que tomar conciencia de estos datos y los tipos de trabajo que creemos que se van a pedir más y es muy interesante porque lo primero que uno ve es que hay una mezcla interesante algunos de los trabajos que creemos que van a hacer que van a tener mayor demanda obviamente tienen que ver con una componente digital para el año 2025 para el año 2025 calculamos que a nivel mundial va a haber 149 millones de nuevos trabajos en los campos digitales con por ejemplo desarrollo de software ciencia de los datos el tema de la seguridad privacidad etcétera y esto lo vemos en los trabajos que están en demanda hoy por hoy pero hay otros tipos de trabajo para los cuales también hay demanda que son conocidos para prácticamente todos por ejemplo representante de ventas atención al cliente apoyo al cliente etcétera lo que uno ve normalmente sobre todo en plena pandemia con y dado que hay hincapié en la actividad remota es una mayor necesidad de contar con actitudes digitales entonces tenemos que tener conciencia de eso y ver cómo podemos equipar a los empleados para que tengan más acceso acceso más fácil a estas actitudes digitales entonces estuvo estamos pensando mucho en cómo hacer para que el contenido didáctico sea más accesible para las personas incluso a través de la tecnología digital en sí entonces eso es lo que estamos haciendo con el contenido gratuito que estamos facilitando a través de Microsoft Learn y LinkedIn y lo segundo que vemos es que la clave para que la gente tenga un trabajo más rápido tiene que ver con aprobar una prueba y tener algún tipo de certificación porque eso es lo que están buscando los empleados entonces lo que hicimos es comenzar a subsidiar estas pruebas unas pruebas que cuestan costaban 100 dólares ahora cuestan 15 para que las personas que hagan ese trabajo puedan demostrar a los empleadores que lo pueden hacer y luego conectar a las personas con las oportunidades para que puedan tener estos conocimientos y el trato personal que es fundamental de hecho una de las muchas cosas podemos valorar en un diálogo como este es que sobre todo en las zonas urbanas si uno va a entrevistarse para un nuevo trabajo hoy por hoy quizás lo haga por una pantalla de computadora o de teléfono y no en persona entonces tenemos que crear el contenido para asesorar a la gente y darles cuáles son los consejos para tener una buena entrevista de manera remota incluso ir utilizamos la inteligencia artificial para que la gente pueda practicar y recibimos de hecho retroalimentación a través de la nube o sea que estamos tratando de hacer lo que podamos en LinkedIn hay mucha información pero otra cosa que estamos haciendo es hacer alianzas con organizaciones sin fines de lucro hay una tradición de organización sin fines de lucro que da muy buen resultado es decir gente que está pasando por otras oportunidades de aprendizaje poeta es un programa conocido en América Latina que tuvimos la oportunidad de tener durante 15 años y tiene que ver con ver qué es lo que necesita la gente cómo la tecnología puede cerrar esta brecha y cómo podemos asociarnos con gobiernos y organizaciones sin fines de lucro para llevarlo a la escala que necesita Es un área fascinante y algo que me sorprende siempre es que se ve uno ve la mano de obra en los bancos de datos en este sentido y nos dicen que el 50% de los empleos las empresas quisieran que esas personas hicieran esos empleos pero no encuentran gente calificada entonces la oferta y la demanda que es exactamente lo que están hablando Hicimos un programa en Paraguay para determinar el lado de la oferta cuáles son las profesiones y qué pasa con el lado de la demanda pero creo que eso es un aspecto que podemos aceptar debido a la Vamos a pasar a un tema que ustedes también han trabajado y tiene que ver con todo este tema de la salud La telemedicina existía desde hace algún tiempo desarrollamos con ustedes la portabilidad de los expedientes clínicos de los pacientes Y hasta ahora los países se habían concentrado principalmente en enfermedades crónicas pero ahora los sistemas de salud tienen que pasar algún tipo de servicio universal en este sentido con el uso de la tecnología cómo van a poder acelerar esta medicina a distancia para dar servicios de mayor calidad a la gente porque creo que esta es la oportunidad que nos dará la Los cambios digitales en este sentido sí creo que es una pregunta de gran importancia la COVID-19 es un tema de salud más que nada y nos sorprende ver que muchas de las aplicaciones de la tecnología en están en el área de la salud hay dos cosas que son muy interesantes y que hay que pensar en él desde el principio la primera es la siguiente pensemos en el papel que desempeñan en este momento los datos en En las decisiones sanitarias se están tomando decisiones sobre si debemos salir de los hogares y si podemos volver a las oficinas o ir a un restaurante sobre la base de los datos y los datos se han vuelto la herramienta indispensable para las autoridades sanitarias del mundo entero para medir y gestionar esta crisis O sea que hemos tenido que hacer una gran cantidad de trabajo muy rápidamente para apoyar a las autoridades de salud autoridades públicas para que creen mejores sistemas de datos para que entiendan cuáles son sus capacidades para hacer pruebas que muestran los resultados de esas pruebas para que entiendan las tendencias de hospitalización y muertes y también para manejar en términos generales La capacidad de las unidades de cuidados intensivos de los hospitales o sea que el equipo de datos ha tenido mucho trabajo por delante y si ven los tableros de instrumentos que hemos venido desarrollando con los gobiernos en el mundo entero es admirable ver cuánto se ha progresado incluso desde marzo para permitir que las autoridades de salud y el público puedan seguir este tema y entenderlo Creo que ese será un legado duradero de la COVID-19 porque lo que es beneficioso para el manejo de los recursos de salud también se aplica a la gestión de cualquier tipo de recurso público y eso nos ayuda a concentrarnos en cómo utilizar mejor los datos en los años por delante Pero también hay el segundo tema que tocaste la tecnología digital está cambiando la prestación de servicios de salud y lo que hemos visto es este salto cuántico en el uso de los servicios de tele salud y yo apuntaría a dos dimensiones del asunto Primero el uso de tecnología automatizada como primera capa de admisión de los pacientes lo que vimos en marzo y abril es que el personal de salud no tenía la capacidad no tenía el tiempo incluso para entrevistar a todos los que pudieran tener derecho a una prueba de COVID-19 Entonces iniciamos con inteligencia artificial un chat box con un hospital de Seattle para tener una conversación remota con una PC en algún sitio para determinar si alguien debería ser sometido a una prueba y luego pasar a conversar con una enfermera o un médico y eso lo estamos lanzando en el mundo entero En más de 1500 instituciones se está utilizando y se utiliza más de dos millones de veces al mes y segundo el tema de la tele consulta propiamente dicha y algo que es muy interesante en este sentido es que Gran cantidad de las conversaciones de salud con los médicos las primeras conversaciones pueden llevarse a cabo de forma muy eficaz en esta modalidad remota incluso cuando hay mejor conectividad de banda ancha y creo que de eso no vamos a echar marcha atrás Creo que es más barato es más eficiente para los galenos y también es más conveniente para alguien que puede estar en su casa en vez de estar en un consultorio cerca de otros pacientes que puedan estar enfermos también Entonces eso va a traer un cambio permanente en el campo de la salud y lo último que quiero anotar es que en 10 o 20 años cuando recojamos un libro de historia y leamos sobre la crisis de la COVID podemos suponer que los últimos capítulos del libro tendrán que ver con las vacunas exitosas que se van a desarrollar No sabemos cuándo cuando vamos a llegar a esos capítulos ojalá sea pronto y no se demore mucho pero el aprendizaje automático el acceso a más datos la tecnología digital todo eso está sirviendo de pilar de fundamento para su uso en la biotecnología en los servicios farmacéuticos y en todos estos otros campos y eso nos recuerda la forma como la La tecnología digital es la tecnología digital es la primera capa el primer pilar de cualquier emprendimiento humano que tenemos como sociedad y por eso estos temas se han potenciado en cuanto a importancia Hablando de libros tú escribiste un libro Brad sobre las herramientas y armas y los peligros de la era digital y señalaste algo que es muy oportuno cuánto reglamentan los gobiernos La tecnología habrá una tendencia como resultado de todo lo que ha sucedido para tratar de alterar esa ecuación la pandemia altera esa ecuación Bueno yo creo que la pandemia nos da un sentido de urgencia en relación con todos estos temas tecnológicos Lo que coautora Carolyn Brown que trabaja en Microsoft dijo es que se debe destacar la forma como la tecnología se ha convertido en una herramienta o un arma y en cuanto a herramienta ya hablamos del papel de los datos y papel de la tecnología digital en servicios de salud eso se ha agudizado porque los problemas son más acuciosos Tenemos que aumentar el alcance de la tecnología pero también el tema de la tecnología como arma es más agudo hemos visto como se ha utilizado como arma en la última década en la forma de ciberataques Ciberataques que lanzan los gobiernos y las naciones contra otros países y de hecho hemos visto desafortunadamente un aumento en esto incluso desde abril Las fuerzas militares que creaban ciberarmas trabajaban desde casa también y estábamos dando seguimiento y tratando de perturbar estos ciberataques concentrados digamos en hospitales y en autoridades de salud Hemos visto la información falsa que se difunde incluso en relación con temas fundamentales en el área de la salud Parte de esto no es intencional es simplemente un reflejo de la confusión que existe en nuestro mundo actualmente en medio de una pandemia Pero otra parte también es algo intencional que están tratando de aplicar muchos gobiernos Vivimos una era de polarización mucho más que en el pasado y algunos gobiernos están tratando de explotar esa polarización Esos son apenas algunos ejemplos del uso de la tecnología como arma y eso exige que nosotros por lo menos en el sector tecnológico Tenemos que seguir aumentando nuestro sentido de responsabilidad, hacer más cada vez para abordar esos temas de la sociedad en general Pero los gobiernos tienen que hacer su parte Necesitamos que los gobiernos hagan más, que establezcan las bases jurídicas, la normativa en torno a la tecnología que se requiere Y tenemos que asociarnos con ellos Eso es lo que el BID ha estado haciendo en la última década al utilizar la tecnología como herramienta para promover el desarrollo Pero si vemos esta década se trata de utilizar la tecnología a favor del desarrollo y utilizarla también para combatir las nuevas amenazas tecnológicas Y hacerlo con esta alianza entre los sectores público y privado y con la participación de la sociedad civil Gracias Brad, tengo muchas preguntas del público Aquí hay una que habla básicamente de la industrialización y cómo la industrialización no habrá de volver en la forma antigua a América Latina Y cuáles son las ventajas de América Latina en comparación con Asia Por ejemplo, para dar un salto cuántico y desarrollar la industria que se necesita para el futuro Bueno, lo más importante en mi concepto es que hay personas inteligentes en todas partes del mundo Y yo he viajado en esta década varias veces a América Latina Y no hay escasez, no solo de talento, sino de espíritu de empresariado Y esto lo he visto en las ciudades grandes y en las pequeñas de toda América Latina Lo segundo que quisiera señalar es que la naturaleza del desarrollo del software, por ejemplo, ha cambiado también Hay muchas más oportunidades para las empresas que apenas se inician Para que puedan afianzarse y también para que tengan éxito incluso en América Latina Hace unos meses cuando estuve en Buenos Aires me impactó esto Había cinco compañías allí que tenían una capitalización de mercado de más de mil millones de dólares Los famosos unicornios tenían la oportunidad de ir a esos aceleradores Y conocer a jóvenes que estaban lanzando nuevas empresas en sitios como Santiago o Brasilia o Sao Paulo Y lo mismo lo he visto también en Bogotá, en Ciudad de México, en toda la región O sea que no deberíamos descartar las oportunidades de tener éxito en este sentido Creo que son mucho más abundantes que en el pasado Y esto nos remonta a pensar en lo que se necesita para promover las oportunidades en esta parte de la economía Y todo comienza con un compromiso firme hacia la educación Y creo que hay tradiciones muy sólidas y muy fuertes hacia la educación Incluso en grandes universidades latinoamericanas Creo que hay oportunidades para que los gobiernos piensen en cómo impulsan todas estas iniciativas La investigación en las universidades, por ejemplo, porque muy buenas ideas salen de las universidades Cuando vemos los mercados financieros, el acceso a capital de riesgo para las pequeñas empresas O también el tipo de trabajo que hace el BID para promover ese tipo de empresariado Pero en última instancia la pregunta de mayor envergadura es ¿Cómo se utiliza la tecnología para potenciar todos los sectores de la economía? Esta década está creando nuevos desafíos, algunos muy distintos Algunos se relacionan con la COVID, otros pueden relacionarse con la geopolítica Y su realineación en el mundo Lo que significa esto para las cadenas de abastecimiento en la China O algo por el estilo Y todo esto plantea oportunidades Y para aprovecharlas hay que asegurarse Que cualquiera que sea la parte de la economía de la que estamos hablando Sea la robótica o la agricultura o la materia prima Si todo esto se va a beneficiar como debería beneficiarse del tipo de tecnología digital Que logrará que sean más competitivos a escala mundial Hablando de eso, tenemos una pregunta sobre la ciberseguridad Y cómo afecta a América Latina Cuando observamos todos los temas cibernéticos Todos estos ciberataques, por lo menos los que yo he visto Son en países industrializados Nosotros no manejamos todavía esos enormes volúmenes de datos Y no hemos visto tantos ataques en América Latina Pero cuando pasamos a trabajar más desde casa ¿Cómo ves los temas cibernéticos y su desarrollo? Sé que has prestado mucha atención a ese tema Sí, siempre es útil pensar en los ciberataques y lo que los motiva Y por lo tanto, cuáles son sus objetivos Y realmente son dos los objetivos que se buscan en el mundo entero El primero es geopolítico Vemos un número relativamente pequeño de países Que han invertido mucho en capacidades cibernéticas para ciberataques Y hasta ahora se han concentrado más en la perturbación De los procesos democráticos de los países industrializados Pero yo no descartaría la amenaza que eso también plantea Para otras democracias Porque la verdad es que es una forma muy barata Para que un gobierno busque crear inestabilidad en el país objetivo O sea que todos los gobiernos, en mi opinión, tienen que concentrarse en esto Porque de lo contrario, uno tiene que limitarse a esperar Que no le caiga el problema Y eso no es una buena estrategia Pero también hay el segundo tipo de ciberataque Que tiene que ver únicamente con dinero Buena parte de la delincuencia tiene que ver con Querer ganar dinero mediante una actividad delictiva Y esto es el ransomware El ransomware ha explotado como un ciberataque básico en los últimos dos años Y lo interesante es que uno puede pensar que la gente tratará de atacar Aquellos sitios que tienen más dinero Y sí, eso es lo que hacen Pero eso es apenas parte de la ecuación Lo que están buscando son debilidades en las defensas Y desafortunadamente es increíble ver lo ágiles y sofisticados que se han convertido Es una actividad mundial Los ataques pueden provenir de otro continente Pero han logrado seguir muy bien oportunidades de ganar dinero de esta forma Y no necesariamente atacan a una institución que tiene mucho dinero Porque pueden tratar de ganar incluso sumas más pequeñas De un número más grande de personas Hemos visto, por ejemplo, vulnerabilidades en hospitales, en las escuelas Hay gran cantidad de ataques contra las autoridades municipales Y contra las empresas también Y aquí yo creo que esto tiene que ser un ámbito en el que nos concentremos En el sector público y en el privado Desde nuestro punto de vista Y no nos sorprenderá oírnos decir esto Pero nos parece que esa es una buena razón para pasar a trabajar en la nube Si el gobierno o la empresa no lo ha hecho todavía Porque si pensamos en que, bueno, sea Microsoft o Google o Amazon o cualquier otro La ciberseguridad tiene que ser una competencia básica nuestra Tenemos 3.000 ingenieros en ciberseguridad concentrados únicamente en ese tema Y yo creo que podremos reducir mucho la vulnerabilidad cuando la gente pase a trabajar en la nube De manera eficaz Pero tiene que ser un tema de enfoque Y no hay ningún lugar del mundo que sea inmune a este problema Hay otra pregunta Muchas compañías grandes de tecnología están tratando de hacer negocios en América Latina ¿Cuál es la diferencia que trae Microsoft y cuál es su propuesta de valor que los diferencia de los demás? Bueno, nuestra propuesta de valor ojalá sea doble Primero nos concentramos fundamentalmente en cómo crear tecnología para ayudar a otras personas a que tengan éxito No estamos prestando servicios al consumidor en el mismo nivel que lo hacen otras empresas de nuestra industria Sabemos que podemos hacer bien y nos mantenemos en esa esfera No vamos a entrar al negocio de la mercadería o de supermercados ni nada por el estilo Y eso facilita nuestras alianzas, alianzas más estrechas con organizaciones, particularmente negocios de toda la economía Y ese es nuestro legado La compañía cumple 45 años este año Y hemos pasado esos 45 años tratando de hacer precisamente eso Inventar mejor tecnología que permita que todas las partes de la economía trabajen de manera más innovadora y eficaz Y cuando pensamos en las pequeñas empresas, cuando se usa bien la tecnología Hace que las cosas sean mejores para todas las empresas en el mundo entero Y las pone en pie de igualdad Y eso es lo que estamos tratando de hacer en esta década No es solo tecnología digital Estamos pensando en los datos abiertos, en cómo utilizar los datos Estamos tratando de ayudar a las empresas a compartir datos De manera que puedan obtener los beneficios de escala que dan los datos Y echando un paso hacia atrás Lo que estamos haciendo bien no solo es ayudar a los clientes Sino al desarrollo económico en general De hecho, la razón por la cual Microsoft fue la primera empresa en querer asociarse con el BID Fue precisamente porque vimos esa similaridad entre nuestras misiones Y eso nos llevó naturalmente a comunicarnos con ustedes Y cuando medimos lo que estamos haciendo en este momento Uno de los principales criterios es la creación de empleo No solo para nosotros, sino en el ecosistema de nuestros socios Y de nuestros clientes Y tratamos de crear 8 o más empleos en nuestro sitio Por cada empleo que se crea en Microsoft Y ese es un criterio que tratamos de cumplir o exceder en sitios como América Latina Tenemos muchas otras preguntas del público y estoy consciente del tiempo Pero quiero hablar de la sostenibilidad Porque ustedes están sentando un ejemplo en este campo Y me gustaría que nos dijeras algo sobre la meta de ser negativos En materia de emisiones de carbono para el 2030 Pero ustedes fueron fundados en 1975 Y quieren pagar por la huella de carbono que han utilizado desde ese año ¿Cómo piensan hacerlo? ¿Y qué piensan lograr como ejemplo para otras empresas? Porque si la COVID fue una sorpresa para todos nosotros El cambio climático realmente ha estado como problema para el mundo desde hace algún tiempo Y quisiera que nos dijeras qué piensas lograr con eso Y qué piensan hacer en la sostenibilidad Y cómo pueden dar ejemplo a otras empresas Bueno, lo primero que conviene recordar es que la COVID es la crisis del año 2020 Pero el clima es la causa de estas crisis para la década en general Creo que en 2030 hablaremos mucho más de las emisiones de carbono que de la COVID Y tenemos que progresar en esta década Y lo que hemos hecho como empresa ha sido establecer un plan ambicioso Que lanzamos en el mes de enero Donde dijimos que seríamos negativos en emisiones de carbono para el 2030 Lo que significa esto es que vamos a retirar del medio ambiente más carbono del que emitimos Y para el año 2050 Retiraremos, habremos retirado del carbón del ambiente Todo el carbono que emitió Microsoft desde su fundación en 1975 Creo que hay muchas cosas que son importantes de lo que estamos tratando de hacer Estamos tratando primero de alentar a todas las instituciones a que piensen en forma más amplia No solamente medir sus emisiones de primer y segundo nivel De las que somos responsables directamente o por el uso de la electricidad Sino las reemisiones, es decir, las emisiones de la cadena de abastecimiento O del uso de nuestros productos Cuando dijimos que seríamos negativos en materia de carbono Eso lo vamos a lograr en los tres criterios Es un paso muy importante hacia adelante Porque estamos tratando de cambiar todo el diálogo Para que la gente piense en forma más amplia Y cuando hablamos de ser negativos en materia de carbono Eso significa que no vamos a contar el valor de las compensaciones Es decir, pagarle a alguien por no cortar un árbol Es muy bueno hacer eso Pero si se piensa, en realidad es pagarle a alguien por no hacer nada Y tenemos que hacer algo Tenemos que remover, retirar el carbono del medio ambiente Y esa es la segunda forma como estamos tratando de cambiar la conversación Ahora, pasamos a pensar luego en cómo hacerlo Y eso es uno de los objetivos difíciles de lograr en esta década Primero, recortar nuestras emisiones en la mitad entre 2020 y 2030 Estamos dando varios pasos De hecho, en dos semanas vamos a anunciar otros pasos En relación con nuestra cadena de abastecimiento Por ejemplo, la forma de trabajar con nuestros proveedores de nuevas maneras Pero también tenemos que tomar nuevas medidas en cuanto a la retirada del carbono Incluso el desarrollo de nueva tecnología Y tecnología más barata, por ejemplo, para la captura de carbono Anunciamos la creación de un fondo de innovación en el clima Que nos permitirá invertir en tecnologías que podamos lanzar Por nuestra propia cuenta para fines de la década Para retirar mejor el carbono de la atmósfera a un precio más bajo Y esa es la otra forma de operar Estamos tratando de colocar nuestro propio dinero en este emprendimiento Mil millones de dólares es una suma considerable Pero también lo importante es la señal que queremos enviarle al mercado Porque estamos ayudando a desarrollar esto Porque queremos utilizarlo Y vamos a comprar esta tecnología también Y todo eso se compagina de una forma bastante multifacética Se va a necesitar mucha colaboración de los gobiernos Entre un país y otro Si pensamos en el carbono y la COVID Hay un solo aspecto que comparten No respetan las fronteras El virus como el aire se dispersa por todo el mundo Y por eso, aunque estamos trabajando en un momento En el que los gobiernos están más concentrados a lo interno De lo que han sido en las últimas décadas Yo diría que las dos causas principales Y las dos mayores inquietudes de nuestra década Tienen que ver con temas que van a exigir Una mayor colaboración internacional De la que se haya visto antes en el pasado Una última pregunta Brad Porque estamos llegando al final Pero básicamente son ustedes una compañía de tecnología Y que depende de la innovación Tú eres buen estudiante de la historia Y siempre que ha habido estrés en la sociedad En las guerras o algo Hay una explosión de creatividad ¿Y cómo ves eso desde tu punto de vista? Creo que están viendo muchas iniciativas nuevas ¿Cómo ves ese proceso de creatividad? Y si lo vamos a ver de aquí al futuro Bueno, yo diría que estamos viendo Si una creación de una explosión de la creatividad En respuesta a esta crisis Regida por la tecnología principalmente Por ejemplo, las escuelas Como están cambiando Lo que estamos haciendo en cuanto a la salud Y cómo cambia eso Todo esto viene dirigido por los datos Y cuanta más creatividad se invierte en el uso de los datos Más sostenida será la innovación Y esa es una lección muy amplia para la década futura Pero quiero concluir donde tú comenzaste Hay una gran oportunidad para la creatividad La innovación en la tecnología Para que puedan abordar Uno de los problemas más antiguos de la sociedad La corrupción Desafortunadamente la corrupción ha existido Desde el comienzo de la civilización Remontándonos, digamos, al Medio Oriente Y las primeras civilizaciones del mundo Y creo que esta es una década En la que podemos combatir O lograr mejores resultados En combatir la corrupción Que en cualquier otra década De la historia de la humanidad Si hacemos las cosas bien Si lo pensamos La corrupción Prospera en la sombra La corrupción sobrevive Únicamente cuando existe en la sombra Y vemos dos oportunidades fundamentales Para usar la tecnología Uno con la tecnología de blockchain Para que no se puedan modificar los registros Lo cual va a ser sumamente útil Y lo segundo es que la tecnología digital Sirva para sacar a la corrupción De las sombras Y ponerlo en la luz directa Para que no pueda sobrevivir Nosotros como empresa Estamos concentrados en ese tema Porque todos los que están observando Saben que si uno es una empresa multinacional Tiene que combatir la corrupción a diario Porque si uno se entera De que los socios comerciales O los empleados Se corrompen Uno sufre las consecuencias Y una de las cosas que nos inspiró En Microsoft Es hacer Trabajar con el aprendizaje Entre máquinas Para ver Qué tipo de indicadores Y transacciones Indican que hay Una mayor posibilidad de corrupción Y luego Creamos dentro de Microsoft Lo que llamamos Un business set Que toma los resultados De aprendizaje entre máquinas O automático Y se concentra en esas transacciones Para trabajar mejor De manera de evitar El riesgo de la corrupción Cuando comenzó este año Tuvimos una reunión Dentro de Microsoft Y yo dije Quiero que esto sea Uno de nuestros Estandartes de esta década Y creo que puede ser Sobre todo con el apoyo Y el liderazgo de ustedes Es decir Si las empresas Y los gobiernos Usan la tecnología De manera común Para que los datos Y el aprendizaje Entre máquinas Funcione Para crear más normas Ahí vamos a Y recalcamos esto Con la aplicación Y prácticas comerciales Comunes De todo el mundo Deberíamos avanzar Avanzar más En este campo En los próximos 10 años Que hasta ahora Y la verdad Que sería Nuestro culpa No avanzar Entonces A pesar De que tenemos Esta crisis De COVID Y salvar el planeta Combatamos la corrupción También Creo que si atacamos Estos tres problemas Vamos a dejarle A las generaciones Venideras Un país Y un mundo Mucho mejor Muchísimas gracias Brad Por este diálogo Que inspira tanto Gracias por su tiempo Por su liderazgo Y por darnos Este contexto Tan excelente De la perspectiva De Microsoft Y todo lo que están haciendo Ha sido un verdadero Privilegio Muchísimas gracias Y nos encantó Contar con su presencia Muchas gracias Y gracias a ustedes Por lo que hacen a diario